Lo que he dado la explicación a todos los medios es que la factura última del hogar de ancianos, la que pagaron, es de 4.800 pesos, no de 1.700 como se dijo, esa factura es del mes de noviembre, cuando no tenía ni el 30% de aumento ni el 110 mayorista. La factura que pagaron de 4.800 y la del mes de febrero y marzo salió por un error unas 100 facturas por el valor básico sin los consumos. Esa factura también fue pagada por 60 y pico de pesos y nadie dijo nada, pero sí la cooperativa al haber el error se le mandó nota, especialmente acá tengo en mi mano la nota que se le mandó al asilo de ancianos, recibida el 18 del 4, haciéndole saber que habían pagado solamente los valores básicos sin pagar los consumos. También se le envió con esta nota, la nota donde habían pagado los 66 y las dos facturas, se le mandó una sola factura por 9.000 y pico, que después se las desglosó en dos facturas, aquellos que concurrían a la cooperativa y pedían que se les desglose, porque había sido un error y lo consideramos en la cooperativa que el error humano existe, si no estaríamos muy mal si el error humano no existe, como algunos interpretaron, que es algo malicioso en la cooperativa, de ninguna manera. Si nosotros lo que nos factura Camesa, nosotros lo debemos facturar a los socios, más el valor del VAT. Eso puede ser controlado por cualquier usuario, cualquier socio de la cooperativa que lo quiera verificar, en su mismo medidor lo puede verificar. Lo que pasa es que los consumos que está teniendo en los últimos periodos el hogar andan de 2.000 y pico para arriba. El tema es que la fecha de vencimiento también se cambió, porque la fecha de vencimiento era en el mes de abril y mayo, y se la puso a las dos facturas nuevas con fecha junio para que la puedan pagar. Igual aquellos que tienen problemas para pagar las dos juntas, la cooperativa acepta, porque vuelvo a decirle, es un error de la cooperativa. El socio no tiene nada que ver en esto. Nosotros nos enteramos a través de los medios que el representante o el director, no sé quién es del asilo, salió a los medios y después salieron algunos concejales a dar su opinión sobre el respecto. Hoy mismo le he ofrecido al Manasqui, si hay que concurrir al Consejo Liberante, no tengo ningún problema de ir a explicar. Se habla de una audiencia pública. La verdad es que es un desconocimiento de lo que es una audiencia pública. Una audiencia pública es para subir la tarifa. Y tienen que concurrir a la ciudad de Paraná toda la distribuidora llamada por el EPRE. Por eso digo, yo le ofrecía al consejero Manasqui, si él consideraba y el presidente del consejo consideran que hay que ir a dar una explicación de esto, no tengo ningún problema. Especialmente que por ahí se habló también de que nosotros le debemos dar tarifa social al asilo anciano. Es imposible porque nosotros, lo que lo explicamos ya varias veces, nosotros mandamos todas las posibles, los 40 y pico mil socios a Buenos Aires y la Secretaría de Energía, de acuerdo a un padrón que tienen ellos, determina quiénes tienen tarifa social. No es por la cantidad de kilovat. Lo que pasa es que la tarifa social está viniendo algo así como 16.000, 17.000 con tarifa social y aquellos que tienen tarifa social, hasta 150 le cobramos el VAT, no le cobramos el consumo de energía. Si pasan los 150 ya cambia la regla de juego y se le cobran las dos cosas a partir de los 150. Gracias.